El tema del que vamos a hablar a continuación es interesante y es de esos asuntos que de repente surgen, van cobrando importancia, se van volviendo una tendencia. A lo mejor para los jóvenes es más sencillo entenderlo que para quienes somos de otra generación. Vamos a platicar acerca de arte digital, de productos digitales que se encuentran de manera virtual en el llamado ciberespacio, pero que van adquiriendo un valor particular. En Puebla hay un grupo, un grupo interesante de empresarios, de creativos, de expertos en temas cibernéticos que están promoviendo este tema, el arte digital, a través de la creación de algo a lo que se le llama 5 de Mayo Social Club. Juan José Cue es fundador del 5 de Mayo Social Club, es empresario, es un hombre poblano de toda la vida al que conocemos y apreciamos desde hace muchísimos años y que se metió en este tema. Juanjo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos, muchas gracias, contento de estar acá y de platicar de este tema que es realmente nuevo para México, aunque no es tan viejo en el mundo, pero es esta parte que es lo que tú dices. Arte digital que está ligado al blockchain, porque finalmente el estar en estas cadenas que se han ido creando de hace mucho tiempo y que se les conoce comúnmente como NFTs, como non-fungible tokens, tokens no fungibles, pero que finalmente son tokens que es la base del blockchain. A ver, vamos por partes, porque seguramente nuestra audiencia está diciendo, a ver, ¿de qué nos estás hablando? Yo te sugeriría que empezáramos por una definición de qué es el arte digital, qué se debe entender por este tema de arte digital. Bueno, lo que pasa es que siempre ha habido arte digital, digamos, lo más sencillo es cuando una empresa le manda a un diseñador, a un despacho gráfico, oye, diseñame un logo, diseñame la imagen, te contrato, te la pago, me cedes los derechos y normalmente la empresa lo que hace es va ante el INPI, ante el registro de marca y bueno, ya protege su marca, que finalmente salió, es un tema digital. Entonces, a raíz del blockchain y el poder que una obra de arte digital le puedas poner un token, la puedas subir a esta red y que sea reconocido por todos los que están dentro de esta red, que son millones de personas en el mundo, a los artistas digitales les ha facilitado las cosas. Por un lado, certifican quién la creó, pero por otro lado también como todo es transparente y rastreable en estas cadenas, si yo creé un cuadro digital y bueno, pues sale que yo lo minté, que así se dice, ya lo subí a la red, ya lo certifiqué y yo te lo vendo a ti, queda totalmente registrado, no solamente que te lo vendí a ti, sino en cuánto te lo vendí. Y si tú en dos años se lo vendes a un tercero, sigue registrado esta parte del arte digital. Entonces, obviamente, el utilizar estos NFTs para el arte digital ha tomado mucho auge, de un año para acá más o menos. ¿Qué es propiamente entonces? Porque me hablaste de dos conceptos, el blockchain, una cadena de bloques, si lo tradujéramos así, ¿qué es esto? Y por otro lado, ¿qué es un token? Porque dijiste, se le coloca un token al arte digital. Yo como artista, hoy en lugar de agarrar un lienzo u óleo, agarro una computadora, creo arte digital y tengo una obra que seguramente puede tener muchísimo valor en algún momento, el valor que le van dando las personas. Pero hablaste de estos dos conceptos, el blockchain, por un lado y por otro lado, colocarle para proteger estas obras, colocarle un token. ¿Qué es esto? A ver. O sea, tú con el token, que está reconocido en el blockchain, lo que haces es que un archivo, y cuando hablo de archivos puede ser una foto, puede ser una pintura, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser una entrevista, puede ser un tweet, ¿no? Como vendieron el primer tweet de la historia de Twitter, ¿no? Tú ya le das una certificación. O sea, que esta es una pieza original y que hay una copia como tal y que la generó el artista Juan Carlos Valerio o la generó Twitter como empresa, ¿no? Y ya empieza a correr sobre esta cadena donde todos reconocemos que esa es la pieza única. Todos lo pueden ver. Todos pueden ver que tú lo tienes, que yo lo tengo, que yo tengo una NFT, ¿no? Muchos chavos, como tú dices hace rato, entre más chavitos se están metiendo, porque no quiere decir que sea totalmente caro cada obra de arte, o como puede haber un Van Gogh de millones de dólares, como puede haber alguien de un artista local que te vendió algo, ¿no? NFT es otro concepto. Y de repente nos sorprendía el otro día, entre chavos, entre jóvenes, si saben lo que es un NFT, ¿qué es? Platícanoslo así de manera clara, que es un concepto que poco a poco se empieza a popularizar, ¿no? El NFT es cualquier archivo digital, ¿no? Que ya está subido en una red de blockchain, ¿no? La mayoría corren sobre la red Ethereum, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir este archivo? Han agarrado mucho auge porque, bueno, porque hay artistas como Madonna o este de la tele, este Jim Fallon, ¿no? Que ya tiene su NFT, pero también sirve para documentos, para archivos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, a ver, ponme un ejemplo. Esto que estamos viendo en pantalla, este chango, ¿no? A ver, ¿qué? Estos son los NFTs que se han hecho más famosos en el último, que salieron exactamente hace un año. En mayo del año pasado fue una colección de 10 mil changos, ¿no? Bored Apes, ¿no? Que se vendieron como una colección de NFTs. Los changos aburridos, ¿no? Exactamente. Entonces, se vendieron 10 mil y se fueron poniendo de moda. Todos diferentes uno de otro. Todos diferentes con caracteres. Los crea un artista. Los crea una empresa. Ok. Porque muchos de estos también son hechos, digamos que por computadora, ¿no? Así les vas dando características. Pero, ¿qué pasó? Se fueron haciendo famosos porque famosos los empezaron a coleccionar. Entonces, Neymar tiene el suyo, ¿no? Y ya trae su playera o su sudadera de Neymar. Madonna ya tiene el suyo. Jimmy Fallon tiene el suyo. Y se vuelve hasta como las tarjetas de béisbol coleccionables de los años 50, 60. Como cualquier colección, entre menos hay, pues son más cotizadas. Y mientras más hay personajes que buscan comprarlos, se vuelven más apetecibles. Y entonces entendería que es como van adquiriendo valor. Yo quiero Neymar tiene uno, yo quiero uno también. Ah, ya Madonna ya tiene uno. Ahora otro artista también quiere uno, ¿no? Lo que Neymar hace, por ejemplo, o lo que Neymar hizo es que su chango aburrido, esta representación artística, pues está en el blockchain, está en el espacio, está en el ciberespacio. Pero él, pues al final del día, va a hacer una sudadera y la pone ahí y les dice al mundo, esta, este es mío. Exactamente. Y él podría venderlo en algún momento. Sí, porque él tiene los derechos totales, ¿no? O sea, él compró su, ahora sí que compró este simio, ¿no? Y él tiene todos los derechos para hacer su playera. Muchos lo usan, ¿no? Ahí estábamos viendo a Jimmy Fallon, ¿no? Que le presumió a Paris Hilton su, que también tenía su board ape, ¿no? Y Paris también tiene su board ape, ¿no? Y es un medio club de millonarios y de excéntricos. Algunos los utilizan en sus perfiles de Twitter. Ajá. No, como que, ah, pues este es mi board ape. Oye, por ejemplo, una Paris Hilton, una Madonna, un Neymar, ¿en cuánto compraron ellos su chango aburrido, su board ape? Pues bien, estos changos empezaron, cuando salieron, digamos que a la venta, costaban 200 dólares. Y pues ya sabes, primero no subían de precio, pero pues entró alguien y a los dos meses valían 6 mil y después 30 mil. Y ya la gran mayoría de estos artistas, pues de 250 mil dólares para arriba, han comprado su NFT. O sea, empezaron a subir de precio en el mercado. Qué barbaridad. ¿Dónde se pueden comprar? No hablo de los changos. En términos generales, hablo de este arte digital, de estos productos digitales. ¿Dónde se compran? Hay un mercado así como Amazon, donde compras cosas, una pluma, un teléfono. Hay diferentes marketplaces, el más importante es OpenSea, que es donde está más del 90% de los NFTs del mundo. Y lo que tú necesitas para comprarlos es sacar un wallet, una billetera digital, que es una billetera donde tú ya puedes navegar en estos sitios, en lo que le llaman la web 3. Y en esta billetera vas guardando tus NFTs, porque la gente empieza a coleccionar. Y también para los que quieren guardar, pueden guardar moneda cripto. Porque es importante, tú para comprar, por ejemplo, que estábamos viendo, tú te metes ahí en OpenSea, compras en este caso un NFT del club 5 de mayo, y tú necesitas moneda digital. Si estás en la red Ethereum, necesitas Ether. Pero yo lo que siempre digo, no es jugar al juego de las criptomonedas. El que quiera hacer eso, está bien, y bueno, cada quien ve su parte de riesgo. Pero si yo te quiero comprar a ti, que tú digas, oye, yo tengo mi primera foto cuando hice mi primer programa, y la quiero vender, ya sea que lo doy para una fundación o porque la quiero vender, tiene que ser la transacción a través de moneda cripto. Ya que tú la conviertas a dólares, a pesos, otra cosa, ya es otro paso. Ahora, hace algunos meses surge en Juan José y un grupo de amigos la idea de crear algo que se llama el 5 de mayo Social Club, que crea este arte digital, haciendo referencia a la importancia histórica que tiene para México, que tiene para los Estados Unidos, la fecha 5 de mayo, el movimiento histórico del 5 de mayo, y lo hacen sacando al mercado unas medallas como las que veíamos en pantalla hace un momento, que son medallas digitales, donde hoy, finalmente, a través de un marketplace, a través de un espacio de este tipo, las ponen a la venta, esperando que se vendan, esperando que dentro de este mercado vayan cobrando mayor valor. Y la gran pregunta es, ¿por qué Social Club? ¿Por qué 5 de mayo? Digo, lo entiendo, el tema de 5 de mayo, pero ¿por qué Social Club? ¿Por qué llevarlo al terreno de un club? ¿Qué es lo que está pasando? La Web3, digamos, hacia el metaverso, está creando comunidades digitales. Y los NFTs es una forma más fácil de crear estas comunidades. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, hay restaurantes que están vendiendo membresías para socios de su club y dice, bueno, en lugar que te dé yo un papel, membresía, que bueno, si está en el notario, si está con él, mejor te doy un NFT y yo ya sé que es tuyo. Entonces, de ahí salen este tipo de clubs. Los mismos changos aburridos es un club. ¿Y qué buscamos con el club? Por un lado, la parte del 5 de mayo, que bueno, ya le hemos hablado muchas veces de lo que significa ahora el 5 de mayo, esta unión entre, pues de todos los latinos ya de Norteamérica, porque no solo es de los mexicanos, crear la comunidad 5 de mayo, pero también al mismo tiempo, al ser un club NFT, pues que la gente, como yo lo tuve que hacer en algún momento de entender más del blockchain, del NFT, de cuál es su funcionalidad, cuál es su futuro, que más gente vaya entendiendo el NFT, porque no solamente es un tema de comprar y vender arte digital, sino es un camino de ida. Yo digo que estamos como en el año 97, 98, cuando te decían, abre tu mail, sácaro, pues yo para qué lo quiero, si nadie tiene, no, nada más tiene mi primo que vive en Chicago. Y eso ya no tiene vuelta, ya no tuvo vuelta. Y te decían en ese momento, no, pero tú vas a acabar haciendo transferencias de banco en esta pantallita, y en este navegador. No, 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 pues no entiendo, ¿cómo va a suceder eso? Entonces, parte del club es que la gente aprenda de Web3, que aprenda más de NFTs y de los blockchains. Es cuestión, yo coincido con Juan José Cue, es un tema de irle aprendiendo, de irle entendiendo. Juanjo, ¿cómo contactarlos a ustedes? Para las personas, uno, que quisieran de alguna manera comprar estas medallas digitales, para quienes deseen entender un poco más acerca de este tema, que, vaya dicho sea de paso, ustedes nos han asesorado para irlo entendiendo, ¿cómo contactarlos a ti y a tu grupo? Tenemos una página que es 5deMayoSocialClub.com, donde ahí está la explicación del club, los beneficios de los socios, ¿cómo hacerse el club? Se teclea en un navegador. Con un navegador, 5deMayoSocialClub. 5deMayo con letras, ¿no? Ajá, con letras. Con letras, 5deMayo, es muy importante. Ocdmsc.com. 5deMayoSC, o escribe directamente 5deMayoSocialClub.com, para conocer más acerca de este tema. Porque además, déjame decirte, Juan Carlos, que además lanzamos ya también una subasta de arte digital. Ah, que está muy padre, por cierto. Porque parte del club también es promover el arte, promover en este caso artistas poblanos que... Antonio Álvarez Morano. Es la primera colección NFT desde Puebla, de un artista poblano, y trae 160 imágenes de personajes, de eventos, de sucesos, del 5deMayo. La subasta termina el 28deMayo, es decir, le quedan cuatro días a esta subasta. Exactamente. Una pieza digital de esas, más o menos, ¿en cuánto andará? Mira, comienza la puja en .05ETH, ¿no? O sea, .05ETH, que es moneda cripto, exactamente. Y son 100 dólares más o menos. 100 dólares más o menos. Que para un artista como él, la verdad es que es algo bastante accesible. Juan José Cue, qué gusto saludarte. Gracias a ti, Juan Carlos. Y vaya, si usted quiere entender un poco más de esta entrevista, vamos a subir en nuestras redes sociales la charla, y vamos a poner también en nuestras redes sociales la dirección 5, 5deMayo, Social Club. Juan José Cue, nos seguiremos viendo. Gracias. Gracias, Juan Carlos.